¿Qué tal? Buenas noches, es martes por la noche. Desde la barra con Joana y Rafa llega para ti con los sucesos más importantes del mundo deportivo. Joana Peña, influencer fitness, extrovertida, sensual y con mucho carisma, pondrá en aprietos a nuestros invitados especiales con sus dinámicas y retos. Mira, me lloré la sangre, por eso es que yo sigo soltera y seguiré siendo soltera. Vamos con la Eurocopa, vamos. Rafa, con más de 14 años de trayectoria en el deporte, pone sobre la mesa los temas más polémicos para ser analizados desde una perspectiva crítica. Estás más mamado que cuando jugaba, entonces, y saludar a la gente, invitarlos que comenten. El Arqui, Pedro, Alán e invitados son aficionados de hueso colorado. ¿Y quién mejor que ellos para hablar con el corazón? Y a veces desde el estómago, de tigres y rayados, los equipos de sus amores y a veces no tan amados. En conjunto, conductores, influencers y aficionados te llevarán de una manera muy amena y divertida la actualidad deportiva y sus entretelones. Si quieres saber todo lo que pasa con tigres, rayados y el deporte nacional e internacional, tienes una cita en Ciber TV, martes y miércoles de 8 a 9 de la noche.